Caramba, camino Camino, camino siempre despierto, sí, ay, ay, caramba, mirando, mirando en cada rincón, caramba, mirando, mirando en cada rincón, caramba, los faroles bien abiertos, sí, ay, 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 caramba, espera, espera. Esperando una traición, caramba, camino, camino siempre despierto, la maldad Yo desprecio, caramba, y los balazos, sí, ay, 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 tengo el alma cansada, caramba, levanto brazos La maldad yo desprecio, caramba, y los balazos, levanto brazos, sí, caramba, despabilada, sí, ay, 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 se me escapa la sangre, caramba, bien derramada Nunca pierdo el olor, caramba, se fue el dolor, sí, ay, 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 ay